Buenas tardes, queridos estudiantes, hoy finalizamos la sesión número 11, Mujeres y Hombres de Verdad, y comenzaremos esta, en la misma barca que viene siendo la sesión número 12, y ya nos quedan muy pocas sesiones para finalizar nuestra cátedra. Haciendo conjunto, minga colectiva, minga creativa, miraremos las acciones hoy, las dinámicas, los procesos en la universidad, que los estudiantes nos compartieron y que están centrados en relaciones armónicas con la vida de la Pachamama. Luego, a la sesión de la misma barca, nos dispondremos a conocer que estamos en la misma barca, lo que nos pide cambiar acciones específicas y cotidianas. Los estudiantes, en esta sesión de Mujeres y Hombres de Verdad, nos han enseñado que las acciones modifican las relaciones, que está en nuestras manos el trabajo conjunto. Nos han mostrado que para hacer el trabajo conjunto necesitamos encontrarnos, prever, proyectar y planear, y que todo eso nos pide organizarnos de manera comunitaria. Hemos ido aprendiendo que abordar las emociones y situaciones difíciles es una tarea que nos pide juntanza, amor, respeto, consideración, cuidado, atención y cobijo. Hacernos en común. Hoy, sabemos que hacer comunidad solidaria es una acción que implica organizarnos en torno a la vida, a su cuidado, a su respeto, y a que ello nos solicita cambiar el modo de muerte que se ha impuesto como único. Los estudiantes nos han presentado actividades que la comunidad universitaria puede llevar a cabo para ir manteniendo relaciones armónicas con la vida en la Pachamama. Comienzan con las que ya existen en la universidad, el Acuerdo 362 sobre la acción de frente al cambio climático, la Semana Ambiental, el Aula Viva, donde se cultiva y aprende saberes ancestrales, el incentivar el uso de la bicicleta, el café converso, el pastar en los espacios verdes, la huerta comunitaria, el plantar árboles y el disminuir el consumo de agua y electricidad. Esas son las actividades que los estudiantes nos recuerdan que ya existen en la universidad con respecto a una forma de vida que sea más armónica con la vida de la Pachamama. Nos dicen que esas acciones no son suficientes, además nos dicen eso los estudiantes, que se puede explorar con la Pachamama de la universidad, que podemos hacer el truque de ropa, de dispositivos, de fotocopias, de libros y de útiles, el consumo de alimentos de temporada y orgánicos, la creación de otras huertas y experiencias de agricultura urbana, actividades para la soberanía alimentaria, difundir la práctica del compostaje, la recolección y la utilización de aguas lluvias, caminatas para la recolección de residuos, la reducción del uso de plásticos y copor, ampliar el uso de paneles solares, jornadas de encuentro con la Pachamama, actividades de integración para los estudiantes, docentes y administrativos, la solidaridad con las personas que lo necesiten, talleres donde todos sean profesores, campañas de información sobre la vida de la Pachamama, actividades de cuentería y poesía, proyectos de investigación y acción para promover la vida en el campus, la ciudad y la región. Como vemos, una comunidad universitaria que se da vuelta hacia la vida de la Pachamama empieza por reconocer que no debemos encontrar más allá de las actividades escolares tradicionales y que éstas además pueden cambiar, volverse hacia la vida. Una universidad que decide hacerse en armonía con la vida reconoce que las acciones en su contenido deben ser otras y que esas acciones, entrelazadas con formas dinámicas que se juntan en procesos. ¿La universidad está en condiciones de crear procesos armónicos con la vida de la Pachamama? Aquí, de manera inicial, los estudiantes nos muestran que hay mucho por comenzar a hacer y que no hace falta que alguien, no hace falta que alguien dé la orden o brinde el permiso para que la juntanza que somos haga algunas, o mejor, todas estas iniciativas. Esto supone paradójicamente hacer preguntas a la forma que ha ido tomando la vida en la universidad. Hacer para la vida de la Pachamama como conservación y sostenimiento de un recurso para mantener el modo de producción dominante es simplemente dejar de lado la pregunta por las formas en que nos relacionamos con la vida. Como cosa con valor, como mercancía, como materia prima, como costos por disminuir. Hacer una universidad que apueste por la vida de la Pachamama nos pide seguir haciéndonos las preguntas que suelen ser incómodas para la producción capitalista. Hay trabajos que no tienen precio Hay cosas que no poseen precio Hay vidas que no se pueden vender ni comprar Hay cosas, seres y vidas que no se tasan con el número, precio, valor o nota Hay vidas, cosas y seres que tienen una cualidad que se deshace cuando se pesa en la cantidad No somos números compitiendo por el mejor precio, la mejor nota, el mejor certificado de calidad mercantil La vida se va muriendo cuando se acerca a la lógica formal del capital y sus mismos números Entonces, hacer para la vida de la Pachamama pide otras formas de veracidad, certeza y saber que aún estamos en camino de conocer, explorar y ampliar Estos son los elementos que los estudiantes nos han enseñado en esta sesión que estamos finalizando hoy La sesión número 11 Mujeres y hombres de verdad Comenzaremos entonces la sesión número 12 Esta de hoy Que se llama En la misma barca Hoy sabemos que estamos en la misma barca Y que no hay otra barca que contenga la variedad, la dinámica y la amplitud de vida de la Pachamama Estaremos aquí unos cuantos mil segundos en la escala de la Pachamama Somos pasajeros como todos los seres que nos han precedido y a los que vendrán Estamos atados a los seres que nos dieron esta vida compartida y a los que les dejaremos esta vida común No podemos Seguir pensando como si fuésemos los seres superiores Los elegidos Los predestinados Los preferidos Y eso por dos razones Mínimo por dos razones La primera Porque los pueblos de la vida hallada Hemos sufrido la opresión El desconocimiento La miseria y la deshumanización que los otros pueblos elegidos Preferidos Predestinados y superiores Nos han impuesto Nuestra condición de pueblos oprimidos Nos impide ser como el opresor Nuestra condición de oprimidos Nos hace ver la solidaridad El cuidado La atención El cobijo y el cariño Como elementos centrales y fundamentales de la vida comunitaria Que nos ha permitido resistir y proponer otra forma de vida Y segundo Porque la armonía El respeto y la dependencia con la vida de la Pachamama Es parte de nuestras formas de estar De vivir De compartir De crear Y de tejer La forma en que los pueblos en la vida hallada Han vivido es centrados en el respeto por la vida Por las fuerzas del aquí y del allá Por los lazos con los valles Los ríos Las selvas Los mares y las montañas Por la hermandad con las plantas y los animales Por sabernos unos más En el enjambre de vida que bulle en la Pachamama Ahora Que nos sabemos dependientes Enjuntanza Frágiles Necesitados de loto Y profundamente atados a la vida comunitaria que somos Ahora Que sabemos que todo eso No es una equivocación Ni una falta Ni mucho menos una cosa por superar Sino que es el impulso básico de la vida La condición necesaria para la diversidad El fundamento de la necesidad común Que es el necesario retomar Cultivar y ampliar Ahora Que en la cátedra Hemos ido construyendo un camino para compartir Confiar Escuchar Cobijar Atender Amar y cuidar Podemos arriesgarnos a pensar Proyectar Planear Y proponer Un tipo de acciones concretas Que se orienten Hacia la ampliación Y la profundización de la vida De la Pachamama En la universidad Todos conocemos Las formas que priman en la vida escolar La competencia La angustia El miedo El autoritarismo La violencia La censura La intimidación El formalismo La jerarquía La soberbia El castigo La sumisión Lo obtuso El desconocimiento El individualismo La tranza La apariencia Y la discrecionalidad Podría decir otras cosas Que también sabemos De la vida escolar Que suelen presentarse Como contrapeso El conocimiento La ilustración El debate La razón Pero ellas Siempre suelen estar opacadas Porque forman parte del orden La disciplina Y la obediencia En nuestra escuela En nuestra escuela Y la universidad No deja de ser escuela Todavía se persigue el amor Al amor Se persigue al bullicio Se persigue a la felicidad Al parche A la imaginación A la alegría A la colaboración Al festejo A la complicidad A la ayuda Y a la solidaridad Nuestra escuela Tiene una forma Que riñe con nuestra forma de vida Nuestra escuela Nos da la forma Que el capital necesita Nos forma Según su imagen Y semejanza Individuos libres Autónomos Y particulares Cosas que se forman Para la venta Eligiremos hoy Una actividad escolar Clase Taller Laboratorio Salida de campo Conferencia Encuentro Foro Etcétera Lo que sea Y lo haremos girar Hacia la vida De la Pachamama ¿Cómo sería una actividad escolar Si está centrada En la vida De la Pachamama? Como ven No es un asunto De contenido Es decir No es que la actividad Esté centrada En el contenido ambiental Sino que esté centrada En una forma De relación Que se orienta Hacia la vida En la vida Es decir En la confianza abierta El compartir amplio La comunidad diversa La escucha atenta El cobijo cercano La atención recíproca El amor creciente Y el cuidado permanente Esa es la invitación de hoy Acoger una actividad Esas que hacemos cotidianamente En la escuela En este caso En la universidad Y ponerla de cara A la vida De la Pachamama ¿Qué haremos entonces? La cátedra está En sus últimas sesiones Así como hicimos Un amigo confidente Hoy haremos Una actividad escolar Que se oriente En la vida De la Pachamama En la forma De relación Que nos permite Cuidar la juntanza Que somos Si no hacemos Con nuestras manos En nuestra minga Los cambios Que consideramos necesarios Estaremos atrapados En la continuidad De la circulación Del capital Y terminaremos Creyendo que nada Se puede hacer Y que nada Se desea hacer Más que salir puliditos De la universidad Para ser comprados A un mejor precio Por favor Traten de arruinar Una actividad escolar Entre varios grupos Disfruten la creación Y la puesta en marcha De esa actividad Experimientenla Háganla en realidad Para poder percibir Que juntos Si podemos Que la vida se cambia Cuando decidimos Tejer conjuntamente Otra forma de relación Una que no esté Centrada en el dinero El capital Y la cosificación Que él produce Entonces ¿Qué despedimos Para hacer En ocho días? Cada estudiante Realiza una narración Corta Un cuentito Sobre lo que sucede En una clase Digo una clase Pues puede ser un taller Un laboratorio Una clase De una universidad Donde la vida De la Pachamama Es el horizonte Que orienta La práctica educativa Esa propuesta Esa narración Usted la escribe Como siempre En su bitácora La tiene anotada Aquí es importante Tener la bitácora Vean por qué Es importante Para que en unos años A futuro Usted pueda revisar Su bitácora Y vuelva a reaprender O desaprender Lo que aprendimos En la catedra Este año En el trabajo Colectivo Que les proponemos Que en grupo Compartan Elijan Y narren La dinámica De esa actividad Educativa Narren las acciones Las relaciones Los roles Los contenidos Y las actividades De una actividad Educativa Donde la vida De la Pachamama Es el fundamento De las percepciones Los sentimientos Las acciones Y los pensamientos Del colectivo Las narraciones Son propuestas Colectivas Sociales Y amplias Su creación Es el resultado De la reflexión Colectiva Social Intencionada Consciente Y voluntaria Que se ha venido Llevando a cabo En la catedra Es un ejercicio En que se expresa La intención De crear Otro tipo De sociedad Haremos entonces Una narración Ustedes verán Cómo la presentan Si es un dibujo Si es una narración Escrita Si es una imagen Si es una gráfica Ustedes nos contarán Cómo es que es de verdad Una actividad Centrada En la vida De la Pachamama Una actividad escolar De esas cotidianas De esas que hacemos Todos los días En la universidad Como estamos cerrando Nuestra cátedra Hoy en la sesión 12 Voy a contarles Las tareas que requerimos Que vayan comenzando A hacer Hacia futuro Para que no les quede Todo sobrecargado Y vayan avanzando Un poquito en esto ¿Vale? Estas son las actividades Que vienen Para el cierre De la cátedra Cada estudiante De manera individual Realiza un mensaje Para sí mismo De cuidado De corijo Atención Y de consideración Que recoja Los aprendizajes Que fue creando En la cátedra Y que le recuerda E impulsa Para la transformación De las relaciones sociales En 10 años ¿Qué se diría A usted mismo En 10 años A partir de lo que Ha creado A lo largo De la cátedra? Ese mensaje Evidentemente Lo puede registrar En una narración Un poema Un dibujo Una gráfica Y lo dejan En su bitácora En su cuaderno De la cátedra El trabajo colectivo Que les proponemos Es el siguiente Vayan avanzando Vayan avanzando Los estudiantes En grupo En elegir Aspectos De cuidado Cobijo Atención Y consideración Que trabajaron En la cátedra Y que desean Compartir Con los compañeros Y elaboran En grupo Un firminuto Con un mensaje De fuerza Y ánimo Para los compañeros De la cátedra Sobre cómo Abordar situaciones Difíciles El contenido Del firminuto Puede orientarse Por la siguiente Frase Según lo trabajado En la cátedra Estos son los aspectos Que consideramos Más importantes Para abordar Situaciones Difíciles El mensaje Lo graban Lo envían A sus monitores Para poder hacer El cierre De la cátedra Adicionalmente Cada grupo Realiza una revisión O una evaluación De la cátedra Teniendo en cuenta Los siguientes elementos ¿Qué aspectos Consideramos Que fueron Sobresalientes En el desarrollo De la cátedra? ¿Qué aspectos Fueron insuficientes En el desarrollo De la cátedra? ¿Qué sugerencias Tienen para el desarrollo De futuras cátedras? Los aspectos A tener en cuenta Son el contenido Y su tratamiento La metodología Es llevada a cabo Actividades Dinámicas Y procesos de trabajo Y los demás elementos Que ustedes consideren Pertinentes Para conversar Sobre la evaluación Y revisión Del curso Estos elementos Se presentan Por escrito Y los envían A los monitores Para consolidar Las revisiones Y recomendaciones De los estudiantes Con relación A la cátedra Bueno Ya ha sido el día De hoy Hemos abordado Varias cosas Hemos cerrado La sección De Hombres y mujeres De verdad Con una cantidad De propuestas Que los estudiantes Hacen De cómo Podría la universidad Ir volcándose Hacia la vida De la Pachamama Actividades Que tendrían Que ver Con formas De relación Diferente Pero también Con acciones De cuidado Del medio ambiente Como llaman Los estudiantes Esta es la primera parte La segunda parte Vamos a comenzar A trabajar Esto de la misma barca Cuando estamos En una misma barca Vamos a cambiar Las formas cotidianas De acción En la escuela ¿Qué otra forma De relacionarnos En las actividades Escolares Proponemos Esa es la tarea Para dentro De ocho días Y esto último Que es el Filminuto Que elabora Cada grupo Para el cierre De la cartera Y esta evaluación De la cartera Que también Esperamos Que la vayan Elaborando Y la vayan Mandando Para hacer con esto El cierre De nuestra cartera Mercedes Ha sido un placer Como siempre Encontrarme con ustedes De esta manera Para conversar Sobre nuestra vida Diferente De nuestra vida Según la Pachamama Nos vemos En ocho días Que pasen Muy buena semana Una muy buena tarde Y que descansen Que estén muy bien Hasta luego